La Noticia del Día te trae el acontecer de la Católica del Norte. Especial saludo. En la Noticia del Día les contamos que desde el área de gestión humana y teletrabajo, este año hemos dado inicio al programa de acompañamiento a pensionados, el cual identificamos como PRODA, que tiene como prioridad estimular el bienestar y la calidad de vida de las personas que se pensionan o que están próximas al retiro laboral. Inspirados en componentes de formación, apoyo y asesoramiento, le apostamos a la consolidación de una cultura del reconocimiento a quienes han entregado gran parte de su vida laboral a nuestra organización. Recordemos que la pensión es una etapa del ciclo vital del ser humano que simboliza cambios en el estilo de vida, adaptación a nuevos hábitos de conducta y ajuste en sus objetivos personales. Nuestros componentes financieros, psicosocial, espiritual, de emprendimiento y legal son los aliados para estos beneficiarios, para que estén acompañados en este tránsito y en este cambio de la vida. Hoy, precisamente, estaremos realizando un conversatorio sobre la reforma pensional, tema de vital interés para todos nosotros. Recuerden conectarse a través de Zoom y a través de nuestro canal de YouTube, Soy Católica del Norte. Les invitamos a estar pendientes de la siguiente noticia. Católica del Norte, una organización inteligente.